Marcos 9, del 38 al 40. La unidad entre nosotros. Lo primero que vemos como comienza el Evangelio, vimos que, y es esa situación de algunos cristianos que en vez de creerse hermanos entre hermanos, se muestran como supervisores de otros hermanos, llegando a controlar y declarar quién tiene gracia de Dios y quién no, quién está en pecado y quién no. Recordemos que Dios obra en cada uno de manera particular. Por favor, no seas un detective de tu hermano, más bien sé una ayuda a tu hermano. La clave es la caridad. La clave es la fraternidad. Por eso también es lo segundo que vemos en el Evangelio de hoy que buscaban impedir. ¿Cómo nos cuesta ver que Dios obra incluso en ese hermano reconocido por todos como pecador? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta porque lo primero que hacemos es enjuiciarlo? Sí. Dios obra en ese hermano también. Dios obra en ese hermano que también está condenado por la sociedad. Dios obra en ese hermano que alguna vez se mandó una macana pública. No porque tu hermano tenga un defecto, significa que no puede ser santo o no obrar según Dios. Para la mano que todos tenemos, en este sentido, una mancha, ¿eh? Por eso fijate, afloja un poco, porque todos tenemos una manchita en este mundo. Todos tenemos una situación que nos apremia, pero también que entre comillas nos condena. Por ello hay veces que tenemos que aprender a mirar más el mensaje que quedarnos observando al mensajero. Sí, aprende a mirar el mensaje y lo que se te está diciendo o enseñanzo, enseñando con la obra o con las palabras. Y deja de mirar el currículum de tu hermano. Mira la obra de tu hermano y lo bien que hace en los hermanos. Y no mires el currículum de tu hermano para encontrarle una mancha y desacreditarlo. Por último, la unidad. Hoy tenemos que trabajar más, más unidos que nunca, y no que cada uno esté en su molino. Y esto no me refiero de la relación nuestra con los hermanos evangelistas o alguna religión en particular. No, me refiero entre nosotros mismos, que hay veces que entre un cierto fanatismo que hay entre nosotros, nos hace que busquemos hermanos cueste lo que cueste, pero no para llevarlos a Jesús, sino como para afiliarlos a la lista de nuestro movimiento o de nuestro grupo parroquial. O la situación de desacreditarnos entre nosotros, porque este es de tal grupo o de tal movimiento, y aquel otro de tal otro. Y hasta nos desacreditamos. Oh, mirá, este está en el movimiento tal. No, qué macana, porque ese movimiento es así, o sea, si está aprobado por la iglesia y si el Papa le dio la vista buena, ¿qué idea hay que tiene? Hoy te invito a que hagamos una oración a Dios para mirarnos más a la cara y aceptar que con la diferencia de cada uno, construimos una iglesia hermosa y viva, para que estemos más unidos y no tan desunidos entre nosotros. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuídate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!